¡Hola, muy buenas! Hoy lo que vamos a hacer es humus, humus de garbanzo. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. En primer lugar, garbanzos cocidos, diente de ajo, zumo de limón que tenemos aquí exprimido, cilantro, comino, aceite de oliva, sal y al final le pondremos pimentón y pan tostado. Después de explicar todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mezclar todos los ingredientes, menos el pimentón y el pan, y lo vamos a triturar hasta que quede una consistencia como un estilo de un paté. Garbanzos, zumo de limón, diente de ajo, cilantro, comino, un buen chorro de aceite y sal. Vamos a triturarlo. Bueno, pues después de triturarlo hemos conseguido una masa homogénea y solo nos queda montarlo en el plato. Yo voy a utilizar un cilindro pequeño y vamos a hacer para tres reacciones. Vamos a hacer para tres reacciones. Vamos a hacer para tres reacciones. 1, 2, y vamos a hacer para tres reacciones. 1, 2, y vamos a hacer para tres reacciones. Apuramos bien. Y ya lo tenemos. Ponemos un chorro de aceite. Pimentón. Pimentón. Y las rebanadas de pan tostado. Así. Y aquí tenemos nuestro humus de garbanzo. Espero que os haya gustado. Bueno, y por último, para finalizar, como siempre, vamos a hacer un truco de mágica. Vamos allá. Mojamos las manos, secamos y nada por aquí, nada por allá. Con un chasquido haremos que aparezca sal. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo. Adiós. Un saludo. Un saludo.